El alza del costo del peaje de 5 soles 30 a 5 soles 70 en las vías de evitamiento y línea amarilla fue discutido en la Comisión de Defensa del Consumidor. Fueron invitados el alcalde de Lima, Luis Castañeda Lozio, además del gerente del AMSAC, Laurent Cabroa, y Edmund Trujillo Mori, ministro de Transportes y Comunicaciones. La hora pactada, las 11 en la mañana. Media hora después, ni el gerente del AMSAC ni el ministro se presentaron. La inasistencia generó que se soliciten facultades de comisión investigadora. Vamos a pedir que se nos dé facultades de comisión investigadora para revisar los contratos de estas concesionarias, AMSAC y Rutas de Lima. A la comisión llegaron dos abogados enviados por AMSAC. Sin embargo, los parlamentarios decidieron no escucharlos. El alcalde Castañeda prefirió no referirse a una anulación de contrato. Yo no quiero hablar de anulaciones ni hacer precipitadamente, aunque puede ser muy popular eso, sino trabajar justamente con muchísima ponderación para que todo esto llegue a buen puerto. Castañeda dio detalles sobre los arbitrajes que tienen enfrentados al AMSAC con la Municipalidad de Lima. Tres en Perú y una denuncia arbitral interpuesta por la empresa, propiedad del gigante de la construcción Vinci Highways en París. Tenemos en este momento cuatro arbitrajes. Uno es sobre el TIR, la tasa interna de retorno. Otro es sobre el PECS, los costos adicionales que pueda tener esto. La empresa dice que es 5 soles 70 y la Municipalidad de Lima dice que es 5 soles 20. Y la empresa Línea Amarilla, el 26 de julio de este año, nos manda una carta y nos dice que el trato directo ha terminado. Desde este domingo 14 de octubre, LAMSAC inició el cobro de 5 soles 70 en las casetas de acceso y salida de la vía de evitamiento. Desde el trébol de Javier Prado hasta el Ovalo Javich y de Línea Amarilla, que va desde el puente Huáscar hasta el límite de la avenida Morales Duárez con el Callao.